Continúan multiplicándose los contagios de la viruela del mono. En Estados Unidos se registran más de 4.600 casos, mil de estos contagios solo en las últimas 24 horas, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. A nivel mundial, la situación no es nada alentadora, ya que 75 países están plagados con la viruela del mono. Según la Organización Mundial de la Salud, el 98% de los casos detectados desde que comenzaron los brotes en mayo han sido entre gays y bisexuales. Sin embargo, nadie está exento de infectarse con esta enfermedad que presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos, agotamiento y erupciones en la piel con dolores que pueden durar hasta semanas. Cualquier persona puede contagiarse con el virus, incluso niños y mujeres embarazadas. Sin embargo, en Estados Unidos se ha registrado mayor número de casos en pacientes homosexuales y se cree que esto es porque a mayor número de encuentros sexuales y de parejas sexuales, se aumenta el riesgo y las posibilidades de exposición al virus. Una de las formas de protegerse de la viruela del mono es vacunándose. Sin embargo, hasta el momento se ha visto una escasez de la inmunización. Pero eso muy pronto podría cambiar, ya que casi 800 mil dosis de la vacuna estarán disponibles próximamente para su distribución. El anuncio fue efectuado en medio de crecientes críticas de que las autoridades han actuado con mucha lentitud para hacer que la vacuna esté disponible, dejando pasar la oportunidad de contener lo que pronto podría convertirse en una enfermedad infecciosa arraigada. Cuando hayan más vacunas disponibles, las autoridades sanitarias afirman que la dinámica para la inoculación será similar a la del COVID-19, es decir, dos dosis, pero con 28 días de diferencia. Por otra parte, el gobierno de Biden planea declarar en los próximos días una emergencia de salud pública por la viruela del mono.